Desde que existió la crisis de Transantiago, se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, con la Presidencia de la República y con el Ministerio de Hacienda, que es que por cada peso que se aporte para mejorar el transporte público en la región metropolitana, existe un espejo, es decir, una compensación similar para mejorar proyectos de transporte en la región y particularmente el transporte rural. El presupuesto para el año 2012 trae una muy mala noticia. Se eliminan ese aporte relacionado al Transantiago para los transportes rurales de nuestras regiones, que tienen que ver con transporte escolar, transporte de aquellas personas que viven alejadas del centro y desarrollar toda la inversión que tiene que ver con el transporte público en las regiones de Chile y en Aconcagua. Estamos exigiendo de que se respete ese compromiso y mientras permanezca la subvención, es decir, el aporte estatal a Transantiago en la región metropolitana, también exista justicia en nuestro país y nosotros nos veamos favorecidos por el equivalente en esa inversión en el transporte en nuestra quinta región de Valparaíso y particularmente en Aconcagua. No vamos a aprobar el presupuesto de transporte hasta que se vuelva a la situación original donde existía una compensación que es justa porque no puede ser por problemas que se generaron hace tantos años en el Transantiago, hoy se desconozca este compromiso. Esto es muy importante porque tiene que ver con el transporte de nuestros niños, de los adultos mayores, de los que viven alejados del centro y de aquellos lugares donde el transporte es muy caro porque existe solo la alternativa de algunos buses durante el día o de colectivos. Queremos justicia e igualdad en el tratamiento de nuestra región con la región metropolitana.